Hola niñas y niños de primer grado. ¿Cómo están ustedes hoy? Espero que se encuentren muy bien y con ganas de aprender. Continuamos aprendiendo. Sí, ha llegado el momento de aprender la letra B. Para iniciar, escucha la siguiente historia. La historia de hoy se llama Los Bananos de Balú. Balú es el más pequeño de una familia de cinco monos. Un día, mientras Balú se balanceaba por las ramas de los árboles, encontró unos bananales. ¡Qué maravilla! ¡Qué montón de bananos! Pensó Balú. No le diré a nadie, así los podré disfrutar yo solito, se dijo. Al día siguiente, su mamá llevó muchas moras para que comieran él y sus hermanos. Cuando la mamá quiso tomar una mora, los monitos ya se las habían acabado. Balú le preguntó a su mamá. ¿Por qué no guardaste moras para ti? Porque me gusta compartir con ustedes lo que encuentro. Luego buscaré más. Por acá hay muchas, respondió la mamá. Balú se quedó pensando. Su mamá estaba feliz, aunque no pudo comer moras. Entonces Balú decidió hacer lo mismo con los bananos de su bananal. Muy bien, ahora conversemos. ¿Cuál crees que es la comida favorita de los monos? ¿Por qué lo piensas? ¿Qué encontró Balú? ¿Cómo es un bananal? ¿Qué aprendió Balú del ejemplo de su mamá? ¿Te gusta compartir tus cosas con las demás personas? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué dibujo estás viendo en este momento? Sí, es un banano. Banano. Dilo despacio. Banano. Banano. ¿Cuál es el primer sonido que escuchas? Es el sonido V. 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 Pronúncialo varias veces. Muy bien, ahora escucha y repite estas palabras. Baño. Bello. Bote. Di otras palabras que empiecen con el sonido V. Muy bien, ahora menciona en voz alta lo que muestran las siguientes imágenes. Circula las figuras que empiecen con el mismo sonido que la palabra banano. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Las figuras que inician con el mismo sonido que la palabra banano son. Bicicleta, bote, bota. Muy bien. Ahora, escucha las siguientes palabras. Cambio. Sabe. Robo. Tribu. ¿Notaste el sonido V? ¿En qué sílaba está? Sí, está en la última sílaba. Ahora, escucha y repite estas palabras mientras das una palmada por cada sílaba. Abuela. Sabores. Cebolla. ¿Dónde está el sonido V? Sí, está en la segunda sílaba en medio de la palabra. Muy bien. Ahora, nombra cada uno de los siguientes dibujos. Repasa el círculo punteado de las figuras que tengan el sonido V. Hazlo con el crayón que desees. Mira el ejemplo. Muy bien. Veamos cómo queda el ejercicio. Las figuras que tienen el sonido V son. Lobo. Nube. Escoba. Abuelo. Abeja. Muy bien. Ahora, fíjate en la letra que representa el sonido V. Es la letra V. Sí, es la letra V. Observa cómo se escribe la letra V. Observa sus trazos. Fíjate bien dónde comienza y dónde termina. Realiza. Realiza el trazo en diferentes superficies. Dibújala en el aire, en la pared, en tu escritorio, en el piso. Hazlo con tu dedo. Esta es la V mayúscula y esta es la V minúscula. Muy bien. Ahora, practicaremos las combinaciones de la letra V con las vocales. Es decir, formaremos sílabas. Observa cuidadosamente. La V con la A dice va. La V con la E dice ve. La V con la O dice ve. La V con la O dice ve. La V con la U dice ve. Muy bien. Otra vez. va, ve, ve, vi, bo, bu. Una vez más. Va, ve, vi, bo, bu. Muy bien. Ahora, vamos a escuchar una canción. Pongámosle mucha atención para ver de qué se trata. ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? Ya conoces las sílabas. Va, ve, vi, bo, bu. Ahora, vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo, Nicola Cavernícola, para que cante con nosotros? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Ba, 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 ba ¡Buu! Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy fue un gran día! Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós monosílabo! ¡Adiós Nicola Cavernícola! ¡Ba, be, bi, bo, bu! ¡Ajá, ajá! Muy bien, ahora observa las siguientes imágenes. Trata de leer las palabras que aparecen debajo. Repasa con un lápiz o crayón las sílabas ¡Bo, bi, be y bu! Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Bota, bicicleta, bebé, bus. Bota, bicicleta, bebé, bus. Muy bien, ahora lee las siguientes palabras. Une con una línea las sílabas Bo, be, ba, bu y bi con la palabra donde aparezca. Mira el ejemplo. Bo está unida con la palabra boca. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. La sílaba be la unimos con la palabra nube. La sílaba ba la tiene la palabra bate. La sílaba bu la tiene la palabra buzo. La sílaba bi la tiene la palabra bisonte. Continuamos con la siguiente columna. La sílaba bo la tiene la palabra bono. La sílaba be la tiene la palabra beso. La sílaba ba la tiene la palabra barba. La sílaba bu la tiene la palabra buque. La sílaba bi la tiene la palabra débil. Muy bien, ahora nombra cada dibujo lentamente. Identifica el sonido de las sílabas ba, be, bi, bo o bu. Completa la palabra con la sílaba que falta. Escríbela en las líneas vacías. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Ahora, une con una línea las sílabas correctas para formar el nombre de cada dibujo. Lee la palabra que formaste y cuenta sus sílabas. Después, escribe la palabra en las líneas. Muy bien, veamos. Boda. Boda tiene dos sílabas. La escribimos en la línea. Beso tiene dos sílabas. La escribimos en la línea. Boda. Boda también tiene dos sílabas. La escribimos en la línea. Muy bien, excelente. Ahora, repasa cada palabra con tu lápiz. Luego, léelas. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Boda. 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 Muy bien. Ahora, lee cada oración. Repasa la muestra con tu lápiz Después, escoge una palabra de la oración que lleve la letra B Y escríbela en el recuadro que está a la par Luego, circula las letras mayúsculas al inicio de cada oración Y el punto final Muy bien, veamos La bota está rota La palabra que lleva la letra B es bota La escribimos en el recuadro La siguiente oración dice Betty se come el banano La palabra que lleva la letra B Aquí hay dos Está Betty y banano Vamos a escribir la palabra banano Y la última oración dice El barco sube la ola Las palabras que llevan B son Barco y sube Vamos a escribir la palabra sube Muy bien Ahora, circulamos la inicial mayúscula en cada oración Y el punto final Aquí está la L mayúscula Aquí está el punto Aquí está la B mayúscula Aquí está el punto Aquí está la E mayúscula Y aquí está el punto Recordemos que todas las oraciones Inician con mayúscula Y terminan con punto Muy bien Ahora observa cuidadosamente esta sopa de letras En esta sopa de letras Encerraremos las palabras que lleven la letra B Muy bien, veamos Muy bien, niñas y niños Hemos aprendido la letra B Sí, la letra B de banano Recordemos El sonido de la letra B es La B con la A dice va La B con la E dice ve La B con la I dice vi La B con la O dice bo Y la B con la U dice bu Recuerden que debemos practicarla Para que no se nos olvide Esto es todo por hoy Gracias por su atención Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!